Bueno, ¿y a todos? ¿Cómo andan? Bien. ¿Mañana? ¿Ladimos? ¿Mañana vamos a ir a partir de la... Vamos a ir todos, vamos a ir a todas las 10 de la mañana. ¿Bien? Mañana. Mañana 10 de la mañana. ¿Cero? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a entrar? Bueno, vienen los que vienen a las 7 y media de la mañana. Sí, pero ya a esa hora ya han vendido. Ah, ellos vienen a las 7 y media de la mañana. Ah, bueno, venimos a ir a la hora. No, ustedes vienen a ti. Por eso, que por el todo. Sí, que están cruzando. Ah. Sí, sí, sí. Estoy hecho un montón. Sí. Esa debe ser a las 50, son. Bueno. ¿Todos los días, sí? ¿Cómo todos los días? ¿La semana? ¿Cómo todas las hermanas, sí? ¿De qué se escuchan? Sí. Sí. A veces hay que... ¿Qué se escuchan?